Ah, ahí están. Miren a esos majestuosos hijos de puta. Muy bien, ahí la llevas, ¿verdad? ¡No! ¡Mellacos, pécoros, hijos de puta! Shadowstar. ¡No se puede! Bueno, encontramos algo en lo que no eres mejor que todo. ¡Odyshire! Al vez el viento no arrastre lo que no puede. ¿En serio? Ok, lo haremos con cuatro. ¡Gordy! ¿Se puede, picotón? ¡Pasa! ¿Se puede, picotón? ¡Vamos! ¡Puto re puta! ¡No se puede, picotón! ¡No se puede, picotón! ¡No se puede, picotón!